En el capítulo anterior ¡Eh! ¡Eh! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Se ha parado el tren! ¡Se ha parado el tren! ¿Qué pasa, mi querido perro? Pues ya es que hemos llegado a nuestro destino ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Ciudad Cubo y hay un señor de pelo azul durmiendo ¡Eh! ¡Bueno, muy mal! ¡Ahí va! ¿Tú no sabrás de alguna casa que esté libre para poder vivir aquí? ¿Esta es vuestra casa? ¿Vuestra futura casa? ¿Te suena a un chico que era como de pelo azul? ¡No! ¿No me suena? ¿Cómo que no? Me se nos ha vendido la casa ¡Voy a llegar por sus cosas! ¡Corran! ¿Cómo que...? ¡Trolli, trolli! ¡Cómo que nos has engajado o qué!? ¡Hola, hola! ¿No es ese timba? ¿Quién? ¡Eh! ¡Eh sí! ¡Eh verdad! ¡A por él! ¡A por él! Aquí, aquí, aquí no a quien viva, aquí no, aquí no ¿Y ahora…? ¡Eh! ¡Eh! ¡Para allá! yo estoy siguiendo estoy siguiendo a uno que ha salido de vuestra casa con vuestras cosas que dice danos nuestro dinero que yo no lo tengo en serio porque el joven macho por vuestra culpa se me va a escapar que ha habido un tío que se ha metido en vuestra casa y se ha llevado vuestras cosas entonces esto es nuestro diamantito yo no estaba siguiéndole en serio pensábamos que eras tu el ladrón y entonces donde se ha metido el ladrón por el trigo ha ido por el trigo aquí huele a alguien por el trigo rastrear rastreador yo te digo y no estoy escondido yo que se va a correr es ese es por el que se escapa oye donde va al ladrón ladrón está entrando entrando el granero con de la habitación del granero hay que pillar le corre a la entrada en el caso donde estaba buscar bien la trato rastrear la estrella y no sé dónde ha ido para dónde ha ido pero lo que ha subido las escaleras el proyecto en torno a leer a esta busca busca huele 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 la estrella tiene que estar por alguna de las habitaciones diferente los jugadores escaleras que no baja la escalera porque tú tienes que oler bien no solamente o este copre mira mira nos ha adoptado una ducha que hace mucho que no no cuidado que se se bate y qué asco no y hay otras escaleras esta aqui escondido no 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 ya vale ya vale ya que hace por que nos ha robado si nos ha robado nuestro dinero y eso pero era porque necesitaba el dinero pa que? pues que estoy en paro y tenia que pagar mi casa yo vivo en Descraft T21 eres vecino, eres un vecino ladrón por que nos robas por que no estaba abandonada y habia diamante y habia dinero y necesitaba el dinero porque estoy en paro y tengo que pagar mi casa y todas mis cosas y no te da vergüenza tener que robar pero es que estaba en una casa abandonada a quien ciudad cubo no se roba es verdad ciudad cubo no se roba no lo devuelves venga si no lo devuelves te perdonamos vale los huesos son de de mi querido perro y las mochilas de quien son toma querido perro es mía la mochila que no que la mochila es mía la mochila es mía que es mía el móvil y el diamantito me falta un diamantito no yo no lo tengo ha desaparecido un diamantito no no ha desaparecido bueno que yo no tengo el diamantito oye no me has pedido perdón yo quiero que me pidas perdón me perdonas si venga te perdono venga porque eres nuestro vecino oye conocías a ti muchas gracias porque vivís al lado no conocí a una señora que estaba cerca ah esa es su abuela no? a mi abuela ni la mientes eh a mi abuela ni la miente respeta a mi abuela a mi abuela perdón perdón siempre me hace una lenteja mas buena eh llamatito no 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 la tengo yo que no oye danos llamatito pierde mi querido perro no me gustan los momentos triste porque me recuerdan a roberta ay roberta querido perro y si no vamos a casa que todavía no hemos comprado ni muebles si si que llevamos toda la noche corriendo tendremos que ir a al minecrea oye si que estaba lejos como el granero de nuestra calle no? madre mía si parece que no pero el pueblo es muy grande eh esta aquí también hola hola abuela que pasa chavales como estáis? tenéis hambre que yo me echo una lenteja si queréis comer no señora es que tenemos un poco de prisa que queremos ir al minecrea que a comprar los muebles pero que prisa que os comáis una lenteja hambre que la verdad que estáis muy delgado estáis los huesos no hacéis ni cardo eh a ver abuela déjalo chavales yo puedo comer ya estoy el día corriendo vamos a comer si a ver señoras que muchas gracias pero es que tenemos mucha prisa que no queremos pero escúchame quien te ha pedido tu opinión que vente pa dentro a como una lenteja hombre ya que esta en los huesos tu abuela un poco pesada no? lo se lo se tío y ademas solo usaba hacer lentejas estoy de las lentejas estas que dice tu niño vete a caer vamos a lentejas vamos para adentro a comer a comer a comer a comer a comer entonces vamos para adentro venga vamos para adentro que voy a preparar una lenteja un vaso casero lo que tengo aquí madre mía que casa mas bonita tienes no? madre mía si muchas gracias tu tambien eres muy guapo trofino de verdad oye la pecera girimoya que me ha roto la pecera la ha roto la pecera fuere de aqui el perro el perro a la calle oye a la calle el perro hay muy mal muy mal asi no se hace las cosa estas que yea se festea ven aqui trollo que te voy a poner fino, filitino ven aqui oye oye no me tienes los trastes que recuerda a mi difunta esposa aaaaaaaaaaaaay roberta también es primas troldo que me que poBRAS que en pedazo de cuerpo deja la lenteja no nos lleva langostino no no yo creo que esta vez no la hecha langostino le echado chorizo al menos porque soy trolino y odio el langostino así hoy yo soy hortensia y te voy a dejar todo en herencia que tenemos prisa que no tiene aquí la tiene mira que me ha hecho yo voy a estar por ahí estoy de la lenteja yo madre mía estoy de la lenteja hasta oye tisma estaba muy rica la lenteja de tu abuela si bueno las dos primeras veces si las cuando ya llevas 500 y que solo comen lentejas yo desayuno lentejas mediendo lentejas como lentejas cero lentejas estoy de lentejas hasta pero tú cállate tú cállate bastante que no cura ni nada bastante que tienes para comer anda tira de aquí oye pero no le voy a dar a mi perro que me siento mal venga toma pues yo le dame una dame una patrón perro toma toma anda me debo una pecera que me ha roto el acuario gracias por la lenteja eh abuela nada cuando queráis venía a por más lentejas que yo tengo lentejas ahí para otro mundo por cierto como te llamas abuela hortensia mucho gusto yo soy trolino y no me gusta el langostino venga hasta luego oye querido perro que te parece si antes de ir al minecrea quitamos un poco la la caca que hay por aquí que mira me estoy cansado y otro día corriendo te quieres dormir no pero hay que limpiar un poquito la casa que mira cómo la tenemos a ver quita esto no hay que rodar la puerta primero eso no se rompe la puerta luego hay que quitarlo con un cuchillo busca un cuchillo a ver a ver la cocina ahí no hay ninguno aquí que casualidad que bien que bien se quita con esto claro se quita genial ahí está y animado y esto es porque hay una palanca aquí no se hay muchas cosas raras esta casa a ver que pasa que hay algo una bajada no sé un sótano huele a cerrado ayer yo no bajaba si huele bastante mal bajamos a ver que hay yo es que soy muy curioso a ver bueno ya que tengo que ser que hay nuestra casa no vamos a bajar a ver te cuida hola ¿qué? ¿también es una persona? al fin ¿qué hace en nuestra casa? ¿quiénes son? ¿cómo que quiénes somos? ¿dónde vas? ¿dónde vas? la luz al ver la luz del sol respiro ¿dónde vas? ¿qué te pasa? ¿qué haces en nuestra casa? ¿quiénes son ustedes? ¿por qué me rescataron? al fin respiro al fin veo me arden los ojos ¿cuánto tiempo llevas ahí en el zulo? mucho tiempo llevo muchísimo tiempo más de lo que se imaginan ¿cómo te llamas? me llamo mayito yo me llamo trolino y odio el langostino ¿cuánto tiempo llevas ahí? llevo mucho tiempo ¿no sabes cuánto exactamente? muchos años pero en este pueblo todo el mundo está muy loco ¿pero por qué te metiste ahí? porque estoy ahí por el suceso ¿qué? esta antigua casa ¿qué suceso? no te lo puedo decir pero esta antigua casa esta antigua casa eran de los vecinos y me metí para el de los vecinos pues ahora es nuestra ¿para qué te metiste ahí? ahora es suya porque quería sobrevivir ¿ah? ¿para qué? nos das un segundo al final en este pueblo están pasando cosas muy raras aquí hay gente muy extraña tío no sé ¿qué es eso del suceso? y yo veo ¿por qué no nos vamos ya? además todo el mundo huele muy mal aquí pero no me quiero ir de aquí porque si volvemos al pueblo me voy a acordar de mi puta morra hay Roberto ¿pero tú tienes casa en este pueblo o qué? si, si tengo casa la recuerdo perfectamente es... deja volteo a ver... es aquí, es esta la de al lado de ustedes wow que salto eres vecinito si, soy vecino la recuerdo perfectamente desde hace mucho tiempo ah, muy bien pues ya puedes dejar zulo ya te vas de nuestra casa ¿vale? te vas a la tuya oye chavales ¿qué pasa? que se me ha olvidado una cosa antes de pediros que no me habéis dado el alquiler ¿el alquiler? el alquiler de este día ¿pero no te lo habíamos comprado la casa? no, no, no me habéis alquilado por un día todos los días me tenéis que pagar lo mismo pues ni siquiera dormimos en la casa esta noche yo creo... me suena mucho tu cara pues no sé pero me suena tu cara un montón eh no sé... ahora mismo no caigo pero... pero a mí me suena y a mí la tuya también oye oye ¿eh? ese no... ese me suena a mí ese no es el del Ancarni ese no es el nieto del Ancarni no sé abuela no sé si eres el nieto del Ancarni ¿tú eres el nieto del Ancarni? no yo solamente me metí ahí para sobrevivir estos eran unos vecinos que sí que yo te conozco a ti que tú eres nieto de Ancarni vas a ver tú quién eres no sé yo mejor que va... pero abuela abuela sabrá sabrá él el que quiere eso o quien deja de ser vete a este... una lenteja por ahí querido perro vamos a ver a... a este hombre a ver qué tal está porque después de lo del fulo oye está aquí en la ventana mírale el su... el suceso el suceso ya va a llegar el suceso el suceso ¿qué le pasa Mike? el suceso el suceso está de la pinza se le... se le va la pinza ¿qué dices del suceso? el suceso ya va a llegar el suceso ya va a llegar ya va a llegar yo me voy el suceso el suceso tomas falsas pero niño te respeto a los mayores venga vale venga vale siempre se está metiendo a tu abuela en las conversaciones ajenas siempre se está metiendo a tu abuela en las conversaciones ajenas no se que les end Nanette no se. conoces a este no misena mucho la verdad ¿tú dónde eres? este es, mi amigo vuestro ¡no! este, estaba en la casa estaba encerrado en el fulo yo creo me suena mucho tu cara y a mi la mia mamá qué tira jajajaja por cierto como te llamas abuela hortensia a mucho gusto yo soy Trollino y no me gusta el lagostino venga hasta luego venga para tu culo mi pepino que fuerte estas Trollino que fuerte abuela deja ya al señor hombre no me tire los tejos porque estoy no divorciado ahora estoy como era es miudo estamos iriposas por fin hemos llegado si que estamos lejos del granero si esta todo buena aqui uuu que bonica cabra de verdad uuuu que oye chavales venid para acá esto esto es complicado esto esto es complicado Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like y fa Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like y fa Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like y fa